Así intentó explicar el joven Gilberto Powell, aquejado del síndrome de Down, lo que sufrió a manos de un agente policial del condado Miami-Dade. Gilberto, de 22 años, paseaba por las inmediaciones de su vecindario a las 9 de la noche, cuando fue detenido por dos policías que le pidieron su identificación. Según el propio informe policial, Powell llamó la atención de los agentes por tener un abultamiento en su costado izquierdo. Ante la orden policial, el joven síndrome de Down intentó explicar que él vivía allí, quiso buscar protección en su casa, y ante el espanto de unos pocos espectadores, fue brutalmente golpeado y lanzado al pavimento por los agentes del orden. Al arrancarle la bolsa sospechosa, los dos policías comprobaron de qué se trataba, una colostomía. Casi sin palabras ante este acto de salvajismo, Gilberto Hernández, el padre del joven prácticamente desfigurado, expresó su impotencia y dolor. La pregunta que subyace bajo este abominable hecho es, ¿qué clase de policía no es capaz de reconocer a un afectado por el síndrome de Down y emplear toda la violencia a su alcance para hacer valer su autoridad? Bueno, obviamente el chico no entendió, él iba caminando a su casa, y bueno, le dijeron que se parara, se detuviera, y él se puso nervioso cuando trataron de agredirlo, y entre dos oficiales terminaron con él. Increíble, además, él le trató de explicar que vivía allí, y quiso mostrarle, y no lo entendieron. Le vieron este bulto supuestamente sospechoso para la policía, y se le fueron encima, pero además lo tiraron en el pavimento, le destruyeron la cara. Él trató de ir empujando el vehículo, pero lo peor de todo es que la policía debe tener algún tipo de entrenamiento, para saber que este niño, porque los síndromes de Down obviamente son físicamente visibles por los teachers del rostro. Vale, y explícame algo tú, porque yo no entiendo, la policía supuestamente tiene entrenamiento, supuestamente sabe, y tienen una capacidad que no tenemos los ciudadanos comunes, de identificar un delincuente y una persona común o con problemas físicos o con problemas mentales. A mí me parece abominable este hecho, y creo que es hora de que la policía pague, y cuando se equivocan de esta manera, tienen que pagar con la propia justicia. Tiene que alguien llevarlos a la corte, tienen que pagar lo que tengan que pagar a nivel monetario, y tienen que pagar con cárcel, porque de otra forma no hay. ¿Qué lo vas a llevar a rehabilitación? Yo no entiendo, la verdad que estoy increíble con este caso, no lo puedo creer. Me voy al teléfono, dígame, Teddy, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, María? Muy bonito su programa. Yo considero que la policía, es un abuso, porque yo no considero que policías que le dan escuela y que estudian, o un muchacho, o una persona con síndrome de Down se reconoce seguido, ¿cómo le van a dar esa paliza a ese pobre infeliz, señor? La policía, mire, ellos hacen su trabajo, pero son muy abusadores. Se ven toda esa gente que matan, que le tiran un tiro y ya el hombre en el piso, y todavía vienen siete a rematarlo. Óigame, ¿qué es esto? ¿A dónde es que vivimos? ¿En qué país estamos viviendo? Eso da esta vergüenza. Entonces, usted lo oye, que van a investigar, que estamos en investigación dos o tres días. Ya después de dos o dos o tres días, ya no se sabe jamás qué pasó con la policía. No, que lo van a suspender. Óigame, eso es increíble, María. Lo que pasa es que uno de los problemas es que la policía tiene el internal affairs, que son que ellos investigan a sí mismos, y entonces pasó lo que sucedió con Roger King. Sí, pero, María, este caso, la verdad que no creo que lleve ningún tipo de larga investigación, porque acá hay un claro abuso de parte de la autoridad. O sea, es más claro imposible, porque el chico no estaba armado, no tenía absolutamente... Pero no solamente pasa en esto, María. La policía, últimamente, hemos visto que es noticia por eso, por la falta de profesionalismo, por abusar de su autoridad, porque lo hemos visto en todos casos. El caso del atropello ahí de Miami Beach, que venía borracho arriba del ciclón con otra más, atropelló a la gente. También hemos visto ahora este fin de semana un par de policías en un carnaval, bailando, Mari, con las bailarinas exóticas, bailando como si fuera... O sea, y supuestamente estaban ahí para tratar de proteger y de cuidar el público. La verdad que a mí me están dando vergüenza a la policía, vergüenza. Berta, dígame, ¿qué piensas? Sí, en primer lugar, muy bonito tu programa, y el Guanabí ese me encanta verlo al lado tuyo. Gracias, gracias. Lo de la policía, estoy muy de acuerdo contigo, porque es un abuso del que le hicieron a este niño, yo creo que es un síndrome de Down, cualquier persona lo puede identificar, cualquier persona. Así que yo sí creo que es un abuso y hay que tomar medidas con eso. Bueno, ya la familia tiene un abogado y obviamente va a ir a la corte, y espero que sí se tome realmente justicia. ¿Sabes qué, Mari? No tiene que haber solamente la corte y el dinero que pague la policía, porque tiene que pagar, porque esto es problema también del departamento de policía, no solamente de estos dos individuos, sino también del departamento de policía. Entonces, una vez que el departamento pague, yo creo que estos dos individuos tendrían que pagar otra consecuencia, por sus actos, porque eso es un acto personal, porque tú, Dian, si estás entrenado, no puedes identificar una persona con síndrome de Down, o sea, a mí me parece una aberración lo que hicieron estos dos policías. Me parece. Terrible, terrible. A ver, ¿tenemos alguna otra persona en la línea? O vamos aquí, dice Marvin Colón, esto no tiene perdón de Dios, Cristiano, así dice, qué abuso, que lo lleven a la corte y que paguen por abusadores. Y acá también, acá Lourdes Marrero dice, oh Dios mío, se supone que la policía es para proteger vidas y darle la seguridad que se merece el público, es verdad. Y Janet Javregue dice, son unos malditos, cobardes esos policías. Bueno, Lourdes Marrero sí dice, no estoy a favor de que sea ese... Me perdí. Sí, aquí, aquí... La gente está opinando, Mari, todo el tiempo está lleno de comentarios, y tenemos Francisco en la línea, dice, a ver. Francisco. ¿Adelante? Sí, mira, es que el problema es que muchos policías se meten a policías porque son abusados con los jóvenes, por lo menos el 70, 80 por ciento de los policías son abusados con los jóvenes, entonces quieren coger esa fuerza, y son así con los muchachos, no estudian, no hacen nada, son así con los muchachos, quieren hacer lo que le hicieron a ellos. Gracias. Bueno, eso me parece que es una cuestión un poquito exagerada, pero sí puede ser que en algunos casos, no todos, porque ellos tienen que ir al Policacar, a mí, ellos sí tienen que estudiar. Pero supuestamente, Mari, y tú que conoces todos estos temas, son gente entrenada, ¿no? Son gente que supuestamente tiene una capacidad que el público normal sabe identificar una acción sospechosa, sabe identificar a alguien. Yo no sé qué lleva a tomar una acción así, o sea, por verle un bulto acá que el pobre chico tenía ahí una bolsa puesta con una enfermedad.